Es verdad que tu amor Fue el más grande, el más tierno Fue ardiente y fue el mejor Que no tuve momentos Más gratos y buenos Que los que me dio tu amor Y que a cada momento Y en todas las cosas que miro Te encuentro Mas no debo olvidar Que son todos recuerdos Y a mi lado no estás Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No besan Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No besan Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí No me sirven de nada 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 Son aquellos Son aquellos que duelen más Y la calle sin ti No es de la casa sin ti Para mí No me sirven de nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.